Continúa la tensión en el corregimiento de Paraguachón, zona de frontera con Venezuela, por la incursión en las últimas horas de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Habitantes del sector aseguraron que ayer los militares regresaron solicitando los videos grabados por la población, así como los restos de los perdigones disparados. Por su parte, el comandante de la Policía de La Guajira aseguró que el caso ya se encuentra en manos de autoridades nacionales para que evalúen la situación y tomen las medidas correspondientes en la frontera de Paraguachón. Nosotros ese día hicimos lo que nos corresponde en actuaciones de policía judicial, se tomaron los testimonios correspondientes, se pone en conocimiento de autoridad competente, de igual forma se rinden los informes correspondientes a la dirección general para que estos sean remitidos a Cancillería y Ministerio de la Defensa. Nosotros continuamos lo que por constitución nos corresponde hacer, la seguridad ciudadana y convivencia de los habitantes, en este caso el corregimiento de Paraguachón. Las autoridades han aumentado el pie de fuerza en la zona de frontera para prevenir nuevas violaciones a la soberanía, entre tanto las cuatro personas que resultaron heridas por los perdigones de la Guardia Nacional Bolivariana fueron dados de alta en las últimas horas.